saludos queridos amigos gracias por compartir su tiempo con nosotros yo soy en di garcía y esto es un día como hoy en la historia hoy es 14 de junio estas son las efemérides hoy se conmemora el día mundial del donante de sangre instaurado por la oms para conmemorar el nacimiento del patólogo y biólogo austríaco carl langsteiner quien en 1930 descubrió los grupos sanguíneos a b y o sabías que hasta la fecha las transfusiones de sangre eran una lotería de igual forma los estadounidenses están de fiesta hoy es día de la bandera de las 13 barras y las 50 estrellas adoptada por el gobierno un día como hoy en 1777 las barras blancas y rojas representan las 13 colonias originales que se independizaron del reino unido y las 13 estrellas los estados de la unión en di como si hoy son 50 estrellas que representan los 50 estados pero inicialmente eran sólo 13 los estados y a medida que se fueron añadiendo estados las estrellas fueron siendo incluidas alaska y hawaii fueron los últimos en agregarse en 1960 en 1928 nace ernesto guevara conocido como el che político escritor y periodista además de médico argentino cubano uno de los ideólogos y comandantes de la revolución cubana aunque algunos dicen que realmente nació en mayo y eso porque pues es que según las fuentes cercanas a la familia seria de serna madre del che estaba embarazada al momento de casarse por lo que se esperó un mes para declarar su nacimiento para evitar el escándalo en di como si sigue en esos tiempos era así pero lo más importante no es esto sino el papel fundamental en la libertad de cuba donde ocupó luego de la revolución varios puestos administrativos pero convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo el che impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de américa latina ya en la república dominicana en 1959 hablando de revolución inicia la expedición de constanza maimoni esterón en contra de la dictadura de rafael leónidas trujillo la misma encabezada por el jefe del ejército de liberación dominicana enrique jiménez moya aunque la expedición aparentemente fracasó la semilla de la liberación estaba sembrada en di como si es que estos expedicionarios 198 patriotas dominicanos para ser exactos que estaban exiliados y un grupo de extranjeros tras librar batallas contra las tropas de rafael leónidas trujillo caen abatidos sin embargo este fue el principio de la caída de la tiranía en di como si pues es que esta gesta heroica motivó la creación de varios movimientos revolucionarios como el movimiento 14 de junio de manolo tabárez justo y de minerva mirabal el más importante en la lucha contra el reymen nombrado así en honor a estos héroes estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia que bueno compartirlas así entre amigos nosotros nos vemos en una próxima